Justamente se ha comprado el terreno para la ejecución de este importante proyecto, valga a decir que todavía no ha avanzado mucho porque tenemos pendientes proyectos importantes que estamos concentrados en ellos, proyectos que han salido en la ley de presupuestos. Yo espero de aquí a un mes o un mes y medio nos libramos de estos proyectos importantes. Vamos a dedicarnos a los proyectos que pensamos, a los proyectos grandes para gestionar para el próximo año su presupuesto respectivo, se ha comprado para ese fin. Ahora, querer construir una colaboración de la población es imposible. De repente yo pienso que ellos están pidiendo para otras cuestiones menores, porque yo he coordinado con ellos y ellos estaban pensando que en sesión de uso este terreno de repente en cualquier momento vaya a su pedido para poder darle. Y de repente iban a querer invertir algo para poner a buen recaudo este inicio del terreno que está destinado a la producción del nuevo mercado. Prácticamente, doctor, lo que ellos están queriendo es hacer un terreno privado. En esta zona, al querer poner en sesión de uso, van a pedir a la municipalidad que se le den sesión de uso para que ellos tomen la rinda del caso, porque hoy en nuestro medio de comunicación advirtieron de que la municipalidad provincial no está en la facultad de desarrollar allí la construcción de un mercado, porque no cuenta con los recursos suficientes. No, definitivamente no contamos con los recursos suficientes, pero sí contamos con las capacidades para poder gestionar, hacer el expediente. Vuelvo a repetir, una vez ya concluido yo con los trabajos de los grandes proyectos que está pendiente de parte de la municipalidad que se va a ejecutar aquí en la provincia de Alta Manzana, nos vamos a dedicar a esto, las cosas que tienen que ir en forma ordenada. Vuelvo a retirar, es imposible querer construir con aporte antes de los comerciantes un mercado moderno. Yo supongo que es para otro tipo de actividades, no para la construcción del mercado. Hay muchos proyectos que la municipalidad no está, su recuerdo es cuando son 11 millones, con 11 millones no haces ni la mitad del mercado, de repente la cuarta parte. Se va a necesitar una buena inversión, pero para eso vamos a gestionar ante el gobierno, ante el gobierno central, o de repente ante el gobierno regional para la ejecución de este proyecto. Ahora, lo que ellos han indicado de que están haciendo esta cobranza, porque el gerente de servicios a la comunidad lo ha indicado y ha dado el buen visto a esto. No creo, no creo, al menos conmigo no han coordinado, no, no, no creo, de repente le ha habido un malentendido.